Ve, voy a comer más. ¿Vale? Dos bichos. A su mamá le estaba dando otro pedazo. No, no, no. ¿Y a qué quedes? ¿Sabes qué? Cómete las dos piernas mejor. Y dejemos esto para ser tacharín. ¿Qué le parece? No sé, no, 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 no. ¿Qué le parece? Jaela. Jaela. Jaela, estoy grabando, hijita. Dejale, ya no grabe. ¿De aquí cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo otra cenita con este mami? ¿Cuándo otra cenita de aquí? Sí, pero no te querré, ya no le gusta. Bueno, buen provecho con todos, ¿no? Ya mami, Dios le pague por venir. Dios le pague, porque me da media noche. Ya, buen provecho. Y yo casi que ya no quiero tomar el café nomás. Vale. Bueno, ahora sí, buen provecho. ¿Comerá, Charito? ¿Comerá? ¡Ay, padre lindo! ¡Ay, padre lindo! Ya, ahora sí, ya. Buen provecho, Rosenda. Jaela, buen provecho. Jaela, buen provecho. Gracias. Levanta la carita, hijita. Ya. ¿Cuándo te pone? ¡Ay, sí! Tornado la caritanía. ¡Ah, ay! ¡Ay, telen! ¡Ay, t軽! ¡Ay, tonto!